Hola, hola querida comunidad, buenas tardes por acá, nuevamente en una conexión en vivo. Vamos a estar compartiendo con Gerardo en un formato podcast, aula virtual sobre estos temas. En el día de hoy, linajes primordiales, la África, Atlántida, bueno aquí esperando que se conecten, que Gerardo pueda sumarse a esta conexión. Bueno, vamos esperando ahí su ingreso para conversar, sí, unos minutitos después de las 15 horas estamos pudiendo comenzar. Ahí está Gerardo, vamos aquí a comenzar, a ver Gerardo si podemos en esta oportunidad porque siempre pasa que que, hola, buenas tardes, quienes se van sumando, aquí, quienes están asistiendo, bienvenidos. Vamos a ver aquí, Gerardo, si conseguimos, porque estoy aceptando la transmisión. Pero, no, no, no está, digamos, este, aquí está, a ver, vamos de nuevo. Cuestiones técnicas, a ver. Buenas tardes, bueno, estoy aceptando, Gerardo, si no, lo que podemos hacer es que vos inicies y yo me sumo, porque no está, digamos, este, estoy aceptando, pero no, no termina de enganchar. A ver, creo que podemos hacer así, ahí está, a ver Gerardo, da tu cámara, da vuelta, ahora sí te creo, sigamos, a ver, estamos conectados. Ya, Mariel, ahora sí. Hasta que, hasta que nos, hasta que nos sintonizamos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Me ves a mí? Yo te veo. Yo también te veo. Bueno, teníamos que, en esta oportunidad nos vemos, la vez pasada hemos conversado, nos hemos conectado, vos me veías, pero yo no te veía. Pero bueno, estamos aquí, en esta nueva, en esta tercera, en esta tercera edición de nuestro formato podcast, habla virtual, con todos estos temas, ¿no? Que son de nuestro interés, pero que también queremos compartir con otras personas que puedan estar resonando, ¿no? Con esta información, para que juntos, ¿no? Podamos traer esta información a la conciencia, saber por qué, digamos, estamos en este planeta, qué tiene que ver los linajes, qué tiene que ver nuestra ancestralidad, las líneas de tiempo. Bueno, mucha, mucha información que vamos a ir compartiendo, conversando, partiendo de que el encuentro anterior, digamos, el live que hicimos anteriormente, hablamos del linaje de Asia, ¿no? Entonces, en ese contexto, vos si querés compartir algo, respecto de lo que habíamos hablado anteriormente, y cómo entramos ahora en lo que es la África, ¿no? Y Atlántida, Antártica, me viene la palabra. Todo parece ser lo mismo, pero bueno, ahí vamos a ir revelando, conversando eso. Así que bueno, gracias Gerardo, comenzamos. Gracias. Sí, hola, Mariel. Es como lo comentábamos en la semana, que es una energía bastante, como, muy africana. O sea, todo lo que tiene que ver con los atlantes, tiene mucho que ver con África. Por lo tanto, también es una, un poco, como, como densa, como muy, muy, muy pastosa, muy tumultuosa, de mucha conexión al mismo tiempo, como la tierra, la tierra probablemente tal. Entonces, claro, entonces cada uno, cada información que vamos a ir pasando de los live, que van a quedar, también dejamos el aviso que van a quedar en YouTube, también, por si alguna persona tiene poca paciencia y no quiere escuchar dos horas, lo puedes poner más rápido y ahí puedes escuchar el, porque nosotros además hablamos lento. Tanto tú como yo somos como, es parte de nuestra, de nuestra forma de explicar, las cosas se explican bien cuando se, cuando se hablan más, con mayor detenimiento. Entonces, en ese sentido, por algo nos dedicamos a la mentoría. Entonces, por algo, o sea, en ese sentido, que hablábamos la clase, el aula anterior tenía que ver con la, con la energía del pueblo oriental. Principalmente, los que pertenecen al reino de Acham, Asia, principalmente los templos de Acham, y el templo de la misericordia y la compasión que están ligados a los maestros de Kuan Yin e Hilarion. Principalmente, línea de rescate ancestral, sin religión, básicamente, el oriental tenía mucho esa, esa particularidad, particularidad de conectarse mucho con, con la divinidad de forma directa. En este caso, el, el lenguaje que maneja el, el, el africano, podríamos decir, la raza negra específicamente, vamos a hablar específicamente de la raza negra, que tiene un aspecto mucho más devocional, pero no porque no esté conectado a la fuente, sino que por todo lo contrario, porque al estar tan conectado a la fuente, son personas que sufrieron mucho ataque, entonces, se las tuvieron que arreglar a nivel creativo, como para crear una serie de estructuras, o modelos, o tronos, para poder, en base a eso, ir haciendo mutar, de cierta forma, sus, sus sustratos neurales, todo lo que tiene que ver con su forma de ver el mundo, de ver la realidad, ellos lo fueron modificando en un trabajo plástico, artístico, podríamos decir, a nivel de, de su, de sus formas de pensamiento, de su mente, propiamente tal, para lograr hacer esa conexión, siempre bajo persecución, y bajo elementos que eran, básicamente, políticamente no convenientes a los intereses de quienes estaban a cargo de los planetas que ellos habitaban en un inicio. En este caso, podríamos, vamos a tocar el tema de Altair, del cuarto planeta de la estrella de Altair, la constelación de Águila, y cómo eso derivó en un proceso de éxodo que los trae finalmente a la Tierra. Ese es un proceso, además de otro proceso anterior, con un comandante llamado Chontor, de la estrella de Betelgeuse, vienen a dar a la Tierra también, en el proceso anterior, y luego se empiezan a juntar. Y ahí surgen ellos como los grandes referentes de la Atlántida. Y posteriormente, viven todo el proceso del hundimiento de la Atlántida, en un constante conflicto con la gente de Orión, principalmente eso. Eso como en la parte estelar. Pero creo que sería interesante que pudiese compartir con el concepto del animismo. Eso a mí me parece interesante de abordarlo, porque es como ir de abajo hacia arriba. Entender primero los culturales que hacen que estas culturas sean tremendamente devocionales, podríamos decir, pero también con conocimiento de la parte de lo que se entiende como magia. En realidad es el conocimiento de la naturaleza. Y ahí ellos van en base a esas dos figuras, creando un montón de situaciones muy creativas a nivel de sus formas, pensamientos, que les llevan a desarrollar el concepto del culto a un nivel muy alto. Eso es más o menos, como el contexto. Bien, sí, justo, bueno, esto que vos decís, cómo comenzamos a abordar estos temas, y esto del animismo, ¿no? ¿Qué significa? Y me llamaba, ¿no? ¿Qué es el ánima, no? Para nosotros que tenemos un entendimiento, ¿no? Digamos que significa el ánima y me venía como algo que tiene vida, algo que está animado por algo más, ¿no? Y yo lo relaciono mucho con el alma, ¿no? Con el alma, con la parte del espíritu en el cuerpo. Porque el ánima, porque el estado de ánimo, digamos, me llama esto, ¿no? Del estado del ánimo que estudié cuando estaba formándome como coach. Los estados de ánimo que nosotros tenemos, es como si fuera una música de fondo que tenemos, en base a qué esta música de fondo, por qué se forma en nosotros, en qué contexto. Y esto, justo vos lo trajiste al principio, la forma de hablar de nosotros. Por ejemplo, yo, cuando hacía las formaciones en esa época, me iba a una provincia limítrofe, ¿no? En Tucumán. Y mi forma de hablar, mi supervisor me decía, bueno, la santiagueña tiene una cadencia más lenta, digamos, ¿no? Entonces, al observarme yo en mis procesos de autoconocimiento y cómo era mi estado de ánimo, y que eso tenía que ver con la cultura en la que yo estaba, la forma de hacer las cosas, incluso aquí a donde estoy, es muy similar, digamos, ahora que estoy aquí en Brasil, es muy similar al estado de ánimo que tenían las personas, digamos, yo puedo observar, ¿no? El estado de ánimo del lugar donde estoy, o la provincia, ¿no? Puedo hacer este comparativo, de cómo es el estado de ánimo, ¿no? De un lugar, y hay cuatro aspectos, ¿no? Que podemos resaltar, distinguir, sobre los estados de ánimo, para después entrar en esta otra parte, ¿no? Más, digamos, bueno, todo lo que queremos traer, ¿no? De todos estos conocimientos. Entonces, el estado del ánimo, por ejemplo, de, ah, bueno, que incluso, incluso, mira, todos, todos tienen que ver con todo, porque es como, estoy recordando aquí algo. Me acuerdo cuando estaba haciendo ese estudio conmigo, esa exploración, sobre el estado de ánimo del resentimiento, mi maestro hablaba, digamos, en ese momento, coach, psicólogo, mentor, digamos, este, master coach, hablaba del estado de ánimo del resentimiento, como el estado de ánimo de los esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, esta memoria de la esclavitud, ¿no? De sentir, es resentir, ¿no? ¿Por qué una persona siente algo y resiente cuando algo que está pasando, que está sucediendo, ¿no? Que le está pasando, y se queda atrapada en esa emoción, en ese enojo, en ese no tener una libertad, porque nos mostraba como el estado del ánimo de un esclavo es muy similar a una persona que está resentida, ¿no? Resentida con la situación, con la vida, estado de victimismo. Entonces, ese estado de ánimo, muchas veces, yo lo percibía que vivía, ¿no? En un estado de ánimo, de que ese resentimiento y ese victimismo, ¿no? Que me hacía como muy, me pegaba muy rápido, y el estado de ánimo, por ejemplo, que las personas, digamos, no tenemos como ambición, ¿no? No somos ambiciosas o se conforman, somos muy conformistas, ¿no? Esa otra parte de las frecuencias en la que podemos estar viviendo, ¿no? Resentimiento, no querer avanzar, dar lo mismo, estados de depresión, en realidad, ¿no? Contrario a lo que es la aceptación, contrar a lo que es la ambición de querer evoluir, de querer ir hacia adelante, tener un foco, tener algo, un propósito, un sentido, ¿no? De la vida. Entonces, bueno, un poquito como para hablar esto del ánimo, de los estados de ánimo, del alma, porque dentro de todo lo que es este contexto del estado del ánimo y la emoción es, ¿qué es lo que nos impulsa, digamos? Porque la emoción es el movimiento hacia la acción, pero ¿qué acción? Digamos, algunas veces es una acción de aceptación, otras veces es una acción de ira, de enojo, otras veces puede ser una acción de no hacer nada incluso, ¿no? Entonces, todo eso que tiene que ver con el animismo que podés explicar ahí y bueno, yo desde mi parte que digamos en mi proceso, ¿no? Porque también dentro de todo lo que estamos compartiendo es compartir conocimiento, pero no información, sino simplemente procesos que nosotros estamos viviendo para, digamos, poder traer esta parte más mental, más de información a cómo nosotros eso llega a nuestra vida y cómo nosotros aplicamos esto, cómo lo vivimos y cómo hace parte, ¿no? De nuestro día a día. Claro. Sí, hay dos formas en el fondo de hacer un trabajo de indagación. Uno es la forma cuando tú haces una inducción. En el fondo viene la orden tanto y hace un... Él se hace esto, se dicta. Es un método inductivo. El otro método es deductivo, que es el que tenemos la mayoría de los seres humanos, que en el fondo vamos estableciendo ejercicios analógicos, vamos dándonos cuenta de que esto tiene que ver con lo otro y hasta que ya se agotan las posibilidades, entonces, ¿cómo vas a decir que no? Si estás viendo que las siete etnias en el planeta están pero marcadísimas, no hay cómo decir que no. La raza no tiene, digamos, a nivel de forma, de genética, no tiene nada que ver con la raza, por ejemplo, oriental de los sinuit, por ejemplo, del pueblo norte, totalmente diferente. No es bueno ni malo, sino que son totalmente diferentes. Entonces, ahí hay un trabajo deductivo que nosotros desarrollamos y que creo que gran parte de las personas que investigan estos temas desarrollan, pero que al mismo tiempo conllevan también una oposición, no me gusta hablar de bueno ni malo, pero sí hay una resistencia que de ahí viene el resentimiento, porque el resentir es el resentir, o sea, sentir de nuevo. Entonces, básicamente, en el proceso de los exiliados de Altair, específicamente, que es lo que básicamente me ha pegado mucho como para poder entenderlo, desde donde abordamos a la etnia, existe justamente al igual que muchas otras etnias provenientes del proceso del éxodo de Lira, que es el lugar inicial donde se plantó la semilla adámica, además de otros, pero Lira principalmente, se van a estas personas hacia estos 49 sistemas y a todas más o menos se les repite el mismo proceso, o sea, factores políticos que buscan en razas que están renegadas o contaminadas o en exceso o negativadas, para imponer sus ideologías en función de transformarlos en esclavos. Entonces, como la gente viene sin memoria y acepta entrar a los ciclos encarnacionales sin memoria, porque el sistema está hecho para eso, estas personas reinciden y reinciden no solamente por una cuestión de ser expresidiarios o lo que sea, sino que reinciden por el ajustamiento de sus formas de pensamiento que se hace a través de las ideologías, o sea, la manipulación genética. Estamos hablando de células que son nuestras neuronas, entonces, el funcionamiento se altera en base a patrones de comportamiento radical, donde hay buenos, donde hay malos y toda esa cosa. Esa capa es la que mucha gente, en la que mucha, gran parte de la población está atrapada todavía. Son personas que por lo general están insertas en programas ideológicos o ligados o ligados a cultos. África ha sido súper atacada en ese lugar porque tienen esa necesidad, tienen ese entendimiento de sensación, la raza negra específicamente, de conectar directo con la fuente, o sea, no están ni ahí, ¿me entienden? Nosotros vamos a la fuente directo, vamos a la tierra directo, vamos a los portales de la tierra directo. Y por otro lado, ¿cómo lo hago? Si no tengo la memoria y además me lo prohíben y me hacen creer desde niño, desde niña que tengo que ser un esclavo, un esclavo minero con las minas de diamante, de oro, todo lo que hay en África. Entonces, eso es la sensación de no ser visto, es la herida, ¿me entienden? De no ser visto, pero que sin embargo representa también un lugar de reino, ¿me entienden? Son reyes los africanos. Porque tienen la conciencia abierta. El rey es único, la reina es única. No necesita estar explicando ni, ¿me entienden? Tener seguidores o cosas así. Es un poco, ese es el mensaje de la cultura africana, la seguridad de lo que tienen. Pero ese problema, o sea, eso derivó en que justamente ellos en ese aislacionismo que han sufrido permanentemente por la cosa racial, por el estándar del hombre blanco, que eso es lo bueno y el otro es lo malo. Es absurdo. Entonces, eso lleva a que ese mismo aislacionismo lleva a que se empiecen, a que el cerebro empiece a funcionar de otra manera, creando sus entidades y sus tronos para no sentirme solo, pero en ese camino de no sentirse solo, entre comillas, se empiezan a dar cuenta de que están interactuando con la red telúrica del planeta. Más o menos, de ahí surgiría lo que nosotros nos entendemos como el animismo, así como para hacerlo muy gráfico, los orientales, por ejemplo, tienen la cultura del anime, que es más o menos lo mismo, la creación de los pokémones y los lugares de poder, toda esta estructura que son, es lo mismo, son amigos imaginarios, pero que en realidad son los orichas que son la representación de la fragmentación del alma a la cual fueron sujetos ellos, pero no es que eso sea malo, la fragmentación no es mala, sino que la gente no se acuerda simplemente y lo ve como un problema, como que esa fragmentación y esas otras entidades que están con uno fueran algo que la persona, sí, se está imaginando, porque la imaginación es un fenómeno, no es algo malo, no hay nada malo en el pensamiento y en la creación. Sí. Ese es el... Que, recordaba, ¿no?, ahí cuando vos trajiste la palabra no ser visto y, bueno, los estudios que hace Bert Hellinger que es el que va estudiando los fenómenos en los sistemas y en las familias sobre las configuraciones, porque una constelación sistémica, cuántica o familiar tiene que ver con una configuración, una constelación es una configuración, es decir, ordenar, ¿no? Entonces, él observaba esos procesos, digamos, esos fenómenos en África, justamente después de pasar por distintas, digamos, formaciones, ¿no?, porque él se formó, estudió, estuvo, estuvo entendiendo todo el proceso religioso de creencias, todo eso, entonces, justo lo que las constelaciones familiares hacen es poder mirar, que podamos mirar a todos, ¿no?, y que esa parte excluida pueda ser vista para poder, digamos, integrar esa fragmentación. Y esto que vos decís de, digamos, que es la fragmentación de la monada, los grupos de almas, ¿no? Me viene el grupo de almas, el grupo que hace parte de nosotros y de nuestro equipo, digamos, ancestral, este, que empezamos a, esto que vos decías, la imaginación, ¿qué es lo que yo imagino? ¿Qué es lo que estoy canalizando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo cuando me conecto a mi fuente, ¿no? ¿Y cómo puedo traducir esto en una sociedad que está desconectada o que estuvo desconectada a propósito y que hicieron y que se manipularon para que esta fragmentación en realidad se vea como una separación de dogmas, de religiones, de todo ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, traer esa parte también, ¿no?, de cómo nosotros empezamos ahora a comprender o por lo menos en mi proceso y el que estamos pasando, creo, Gerardo, con esto de estudiar, de hacer este trabajo interno fuera de las estructuras de, digamos, estas estructuras de dogmas y religiones, entonces, comprender que nosotros al conectarnos con nuestro campo cuántico, con nuestra estructura espiritual, sería nuestra tecnología espiritual, como queramos llamarles, somos parte de un grupo de almas, de un grupo de fractales, ¿no?, que nos movemos y que acordamos hacer este trabajo de conexión con nosotros mismos, ¿no?, hacia esa fuente, ahora, sabiendo, y para eso es importante que lo que nosotros estamos viendo y observando de las culturas, de las líneas de tiempo, para nosotros poder situarnos y poder no repetir, no repetir, no ser reincidente con lo que hemos vivido en otro tiempo, con lo que se ha, digamos, se ha intentado siempre, ¿no?, que esa desconexión nos tome, ¿no? Yo puedo observar, por ejemplo, ahora, todo esto de la tecnología, de la inteligencia artificial, y yo digo, claro, de vuelta, está pasando algo que lo que hace es, ok, ahora el humano, el humano es descartable, ¿no?, el humano no sirve para nada y ahí están, las máquinas después haciendo todo por nosotros y después digo, no, bueno, eso quieren, lo quieren mostrar, ¿no?, quieren mostrar como, este, en otro tiempo hicieron otra cosa y es ok, ¿no?, nosotros somos humanos diseñados esta parte genética, ¿no?, que hablaste vos de, digamos, las órdenes micaélicas, las órdenes con las que nosotros empezamos a conectar esto del humano luz y que tenemos una tecnología en nuestro cuerpo y ahí empezamos a descubrir nuestra forma de, digamos, de que somos los alquimistas, somos los sanadores, somos los que hacemos esta parte, ¿no?, no me sale la palabra, la neuroplasticidad, empezamos a conectar con estas nuevas formas de, de, de conexión con nuestra propia fuente, ¿no? Claro, o sea, llevándolo al plano de lo muy clínico, así, de lo muy que ocurre, está ocurriendo casi como una pandemia, digamos, no menos de la despersonalización, o sea, el hecho de que la persona por su creencia, primero, por su creencia de que la imaginación, la proyección por la tierra mental, o la capacidad que tú tienes en el fondo de co-crear con el plano telúrico, con la red de frecuencias que están a disposición para que tu cerebro pueda girar, para que pueda funcionar, y tú puedas imaginar lo que imaginas, pensar lo que piensas y continuamente decir lo que dices o ser lo que eres, ese fenómeno se ha trabado por las creencias, o sea, la persona cuando viene un momento donde se ocurre ese estado de conexión o de esa, digamos, de ese estado liminal, nosotros vivimos en un plano subliminal, pero el estado liminal tiene que ver con la conexión con, digamos, con todo, con algo que está fijo, o sea, cuando entra en ese contacto con tu alma viene justamente esa información de esas otras personalidades, pero sin embargo el estándar clínico te dice te has despersonalizado, o sea, eso que tú crees no es válido a priori, sin embargo, no sé, porque obviamente no es válido, yo no voy a decir aquí al lado tengo un, no tengo un samurái al lado que me está cuidando, no voy a decir eso porque en realidad además no tiene sentido, ¿entiendes? o se me parece o estoy aquí atrás mío o el mismo Rodrigo Romo que dice que no, que vino Chivas, uno puede decir perfectamente eso no, sino no lo veo, sin embargo, creo que hay un punto intermedio como en todas las cosas, o sea, esa figura, esa figura aquí entraría, digamos, al entendimiento de, entraría el choque directo, no el choque, sino que la fusión directa, ojalá que sea así, de las ciencias holográficas y lo que es la psicología probablemente es una psiquiatría, cuando ya el estado de despersonalización o de desorientación de la persona que le han dicho que eso es mentira, que te estás imaginando cosas, porque al final rechaza eso y al rechazar eso se está rechazando ella misma, o él mismo, es un suicidio a nivel neurológico, entonces la persona se desquicia, eso pasa, y luego viene la psicosis y posteriormente viene la esquizofrenia, entonces, bueno, justo que traes esto quiero agregar algo que estaba escuchando antes de conectarnos sobre lo que está pasando digamos con estas entradas de frecuencias, con todo lo que es las tormentas solares, las frecuencias Schumann, que es lo que estamos viviendo esta, digamos, apertura de la conciencia o esta parte de mediunidad que empezamos a hacer esas conexiones y ahí es donde, ok, pero digamos, la gente, ahí empezamos a esa parte de la psicosis, de esto de que por momentos me siento que estoy en otro lugar y que salí de aquí y que estuve y pero claro, ¿por qué no, digamos, esto no pasó, no tenemos el conocimiento, no estudiamos, no nos abrimos a eso, hay dogmas, hay creencias y hay, digamos, toda una manipulación también de la masa para que nosotros nos hagan creer que estamos locos, entonces, eso claro, es un camino muy individual y personal que cada uno de nosotros se va abriendo, ¿no? Entonces, que podamos... Otro tema, sí, Mario, ese es otro tema, o sea, ¿es necesario compartir eso con las demás personas? de que yo canalicé tal cosa, ¿entiendes? Cuando el estado psicológico, digamos, de lo que... Tiene que haber una norma, tiene que haber, para que nos podamos comunicar, porque si no existe esa norma, se transforma en un... Yo digo cualquier cosa, ¿me entiendes? Se transforma en eso, todo vale, ese es punto súper delicado, de poder además intuirlo, saber con quién uno conecta, saber leer antes de... O sea, tenemos ascender, pero ascender también implica tener conciencia, de tener autoconciencia de dónde yo me voy a... de dónde voy, más o menos, en ese tema, y respeto, respeto por quienes van más adelantados que yo, y quienes van menos adelantados que uno, porque uno ya vivió algunas cosas y sabe que más o menos los procesos son parecidos, no es que haya un único proceso, se parecen más o menos. Es interesante analizarlo desde la mirada a África, porque el africano tiene mucho, tiene justamente ese popurrí de informaciones, de cultos, lenguas, que cambian de una provincia a otra, de un país a otro, las cosas. Impresionante, da mucho tiempo de estudiarlo. Claro, sí, esto de que, para que, digamos, podamos comunicarnos, para que podamos entendernos, ¿no? Y con quién vamos a compartir lo que nos pasa o lo que sentimos, porque quizás puedo estar pasando un proceso, y esto no es para las personas que empiezan a despertar, quizás puedes estar pasando un proceso que, digamos, no, ni siquiera los médicos pueden ayudarte, no saben qué es. Entonces, ahí es donde viene todo este tema de, digamos, de conectar o permitir esa conexión o recibir una ayuda con otra mirada, ¿no? Desde otro lugar, y bueno, nosotros en estos casos que somos, digamos, en este camino, ¿no?, de terapéutico, de mentorías que hacemos, hacemos un poco ese trabajo, ¿no?, de que la persona empieza a comprender su propio proceso, bueno, cada quien en su, en su, digamos, en su ámbito, en su nivel, este, respetando, como dices vos, cada quien, cómo está pudiendo llevar este despertar, ¿no?, y volviendo a África, para que no nos perdamos ahí, bueno, ahí lo que vos, lo que vos quieras traer respecto, bueno, de todo esto que se asimila, ¿no? Sí, es que tienen que ver los dos procesos, porque en la Atlántida, justamente, el proceso que se da a nivel de manipulación y control sobre la psique de las personas, tenía que ver justamente con esta, el todo vale, ¿entiendes? O sea, la, la radicalización del, 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 el vox populi, como se le llamaba en Roma también, que era como la, todo vale, pero arriba revuelto, ganancia, ¿me entiendes? de los, los pescadores globales, ¿me entiendes? Entonces, eh, ese fue un fenómeno que fue, eh, ampliamente manipulado en la Atlántida, eh, aquí yo podría entrar más o menos en lo que es el, lo que, lo que ocurrió en el proceso de, de Altair, y de los, de los, de ese proceso de raza negra que llega a la Tierra a nivel orbital hace cien mil años, según la teoría cosmológica lo planteaba por Rodrigo Romo, que nosotros aquí vamos, vamos reduciendo más o menos y vamos encontrando las conexiones de eso. Sí. Eh, él habla de que esta, estas, esta nave llamada Polaris se instala fuera del sistema solar hace cien mil años de nuestro tiempo aproximadamente. Sí. Ya. Eh, eso coincide más o menos, estaría más o menos como en el auge de Lemuria, podríamos decir, no Atlántida, sino que un poquito más atrás. O sea, son continentes en paralelo, pero Lemuria, digamos, tenía mayores jurisdicciones en el planeta hace cien mil años, más o menos, según lo que hemos estudiado. Entonces, la bajada al nivel biológico se hace hace doce mil años, lo cual es mucho menos. Doce mil años estamos hablando del periodo post-diluvial de la Atlántida, cuando empieza a reconstruirse lo que nosotros entendemos como Egipto. Ahí baja una delegación de aproximadamente, creo que son como cinco mil exiliados de raza negra que tienen un paso por Orión a nivel ideológico, se juntan con después de varios procesos de guerra donde los estaban tratando como esclavos, principalmente. Facciones de Orión aliado con liranos que tenían intereses en la extracción de cuarzo y minerales, principalmente, para la guerra, para la tecnología. O sea, ese proceso ataca a la gente de Altair y tienen que salir de ahí, del cuarto planeta de Altair, de la estrella Altair de Áquila, constelación de Áquila, a un planeta llamado Andara, Andera, perdón, no lo demás, porque es parte del material de estudio. Andera y la Tierra, esos dos planetas específicamente, tienen un paso por Andera y de ahí vienen con el comandante Sandalfón. Sandalfón es el arquetipo del profeta Elías en la línea egipcia y hebraica de la Biblia, la gente que conoce el cristianismo sabe quién es Elías. Entonces, esa imagen del profeta Elías y de Sandalfón, que es la misma persona o la misma estructura en distintos tiempos, en distintas encarnaciones, en la nave polar y llegan aproximadamente a nuestro sector hace 12.000 años al sector de la isla de Pascua, principalmente. Y desde ahí empiezan un proceso lento porque hay que entender de que en ese tiempo no había internet, digamos, las comunicaciones se hacían de otra forma, pero al mismo tiempo, o sea, podían haber otro tipo de comunicaciones, más rápidas incluso, pero lo que yo entiendo es que lo que había también eran sistemas de seguridad más desarrollados y más abiertos, más explícitos. O sea, los continentes estaban cerrados, literalmente, no se podía entrar. Y había respeto por eso, un poco eso, para que no se juntaran los intereses. Entonces, Isla de Pascua, Lemuria, que ya tenía los Moai y todo lo que venía de antes de Isla de Pascua, ya tenía esas experiencias antiguas, donde habían estado probablemente los canopianos, habían estado los sirianos alfa, que estaban conectados con Mu. Ellos habían dejado ahí vestigios arquitectónicos. Pero en este proceso llega la raza negra a ese lugar. De ahí se empiezan a juntar, empiezan de a poco, a través de jugadas políticas, a acercarse al otro lado, al Atlántico, Atlántico Norte, principalmente, donde estaba la parte norte del continente de Atlantida. Y ahí en Atlantida, donde está la península del Yucatán, donde están todos los portales y todo el tema del Triángulo de las Bermudas, empiezan a haber los primeros choques con gente que tenía principalmente que ver con Orión, renegados de Orión. Y ahí empiezan unas jugadas políticas donde las personas empiezan a intercambiar conocimientos, pero también empiezan a haber divisiones de intereses. Lo que culmina, así como a grandes rasgos, culmina con un evento cataclísmico derivado, según lo que explica Rodrigo Ramos en el libro Altair, los exiliados de Altair, deriva, es un proceso cataclísmico que viene como resultado de un intento de los oriones de activar unos portales para crear enlaces directos con Riegel, con el imperio riegeliano de la orden del dragón negro, del dragón alado y de la serpiente plumada negra. Esas tres estructuras. Esos tres comandos negativados estaban encargados de activar los portales de Egipto porque los los seres de Altair ya se habían movido al Atlántico y habían tomado contacto con la isla de Poseidón en España, en Venezuela ibérica y habían entrado en contacto con la gente de Egipto y estaban por allá. Y ahí surge la intervención de la Supra Confederación a través de mercabas que serían como naves podríamos decir que generan campos magnéticos de protección a través de la orden arcangélica con Miguel y con Gabriel en conjunto los dos. Y eso de cierta forma genera un campo de protección para que esa activación que se estaba haciendo además fuera de un tiempo pactado anteriormente que era una alineación que iba a ocurrir y estos negativados lo hicieron antes a pesar de las advertencias de que no lo hicieran por parte de la Confederación Intergaláctica y la Supreconfederación. Entonces como activaron de todas formas los portales trayendo por eso hay que tener mucho cuidado con todo lo que viene de Egipto hoy día porque todavía sigue más o menos eso ahí entró mucha gente en ese tiempo. ¿Qué pasó después de eso? Que se activa eso y se bueno se genera un proceso de destrucción o sea se activa esta costa y se genera después por parte de la Tierra que se resiente por ese movimiento telúrico digamos de la parte del campo electromagnético como se vio afectado eso y vienen las inundaciones después de ese proceso la gente de la Federación toma a la gente de Orión principalmente y los deja reencarnando acá en la Tierra para que arreglaran el problema en el fondo es un poco eso y eso más o menos también se transforma en un gran problema porque estamos hablando de 12.000 años atrás que no es mucho tiempo no, no es mucho me quedé pensando como claro por qué todos estos procesos de abrir esos portales se dieron y se me viene esta parte de los que juegan digamos los que manipulan el fuego cósmico como habla Rodrigo que algunas razas renegadas algunas razas que quieren el sometimiento que no son razas que hacen experimentación en la materia y que quieren ver evoluir que quieren entender sus propias creaciones y qué sé yo y otras razas que son digamos que se someten y bueno todavía estamos viviendo por qué todavía se siente y por qué todavía vemos que hay esto que vos dijiste de las siete etnias se nota tan digamos con tanta claridad por qué en el planeta tenemos esta digamos estas divisiones de etnias y se puede ver en la sociedad eso trayéndolo ahora entonces bueno que más o menos seguimos en la misma es el concepto de la esclavitud o sea el resentimiento como decías al inicio o sea porque está queda en la memoria no solamente en la memoria de ancestralidades de esta gente que venía arrancando justamente de estos de estas estructuras que querían solamente esclavos para sacar minerales y les vuelven a reproducir el mismo patrón acá entonces se genera un resentimiento sienten nuevamente lo mismo y lo asumen como una como una verdad a través del control de la educación donde ahí entran los los las 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 masonerías todo este grupo de Francia principalmente la franco-masonería que entran a tomarse casi toda África británico alianzas que crean ellos y se y la gente queda en un nivel cultural extremamente bajo donde no tienen acceso a poder razonar más allá de entonces ¿qué les queda? sentir la conexión con el conocimiento de la tierra la intuición la imaginación el arte wow ¿sabes que cuando es como si fuera que me vino una energía y me emocioné porque me vinieron esos videos ¿no? recuerdos como veo ahí en las redes esto de la conexión consigo el arte y ver esos niños en África que se crean todo esto de la imaginación que cantan que se hacen todo empiezan a hacer bailes danzas y cantan y vos te emocionas y es una cosa que vos decís mirá lo que son capaces de 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 crear porque claro y me cuando yo llegué aquí a Brasil a este lugar en el que estoy viviendo sentí mucho esa energía de la esclavitud y y me 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 hablaba ¿no? como yo sentí esa ese mensaje de la esclavitud nos permitió a nos no digamos este contexto la situación de haber vivido esa esclavitud a ellos les permitió conectarse consigo mismos y ser creativos y ser alegres y poder digamos salir de ese enojco o de eso que estaban viviendo y transformar ese dolor ese sufrimiento en alegría ¿no? en alegría el pueblo digamos africano brasilero vos venís aquí quizás y te das cuenta salís de Argentina el estado de ánimos del argentino es reclama reclama y reclama y aquí vos venís y es como tipo está todo bien vaya amor nos ríamos bailemos aunque no esté bien pero está bien son mecanismos ¿no? son mecanismos que encontraron porque bueno ahí me viene mucho la energía de los pretoelios ¿no? estos estos ancianos estos seres que nos ayudan a comprender a aceptar todo ese dolor ¿no? esta compasión todo lo que yo no sentía mucho la energía de alguien acompañándome digamos en mi en mi ancestralidad o en mi no sé energía en mi grupo ascensional hablarme de en este sentido de mostrarme cómo pudieron salir de esos estados de enojo de resentimiento de de no ser esclavos de nuevo claro yo pienso que es porque es un proceso mucho mayor es mucho más largo hay un evento que detalla en el libro también que es este evento súper súper importante de poder entenderlo que es el que esto puede abrir conciencia de algunas cosas el Sandalfón en algún momento cuando empieza a salir a las exploraciones el primero tuvo un accidente estando en Altair muy lejos de la tierra estando en Altair tiene un accidente y un genetista llamado Rivenson que aparece en el libro de los exiliados de Altair 4 de Rodrigo Roma aparece ese libro aparece esa información era un accidente y es implantado le cambian la glándula pineal y todo le reconstruyen el cerebro y se empieza a dar cuenta que con eso él tiene captación multidimensional empieza a ver cosas y se empieza a dar cuenta de que como tenía que ver con la aeronáutica tenía que ver con la minería también él era como un operario minero una cosa así debe haber sido no sé si haya sido de mayor rango pero algo así y él sale con su nave con su grupo junto a una compañera que él tenía que se llamaba Taína Taína y San Dalfón salen con un grupo de misioneros a buscar fuera de la galaxia 125.000 años luz más o menos hacia arriba de la galaxia Altair está como cerca del centro de la galaxia pero como para el otro lado donde estamos nosotros entonces para el lado de arriba entonces hacia arriba salen y de repente se encuentran con o sea Áquila está en ese lugar la estrella de Altair está dentro de Áquila y se encuentran con una con una frecuencia electromagnética que está ahí entre nuestra galaxia y los espacios intergalácticos en el fondo espacio abierto y se encuentran igual el sistema solar es ahí esporádico nómade como le llaman de hecho le pusieron así nómade a ese sistema un sistema binario dos soles que vienen ahí flotando afuera de la galaxia con 25 planetas y se dan cuenta de que ese sistema nómade emite unos pulsos unos pulsos hexadecimales que ellos les empiezan a llegar como códigos unos códigos y ellos los traducen cuando los empiezan a traducir y los convierten en frecuencias acústicas en sonidos se dan cuenta de que son armónicos son como mantras como música cuando piensan ellos en la nave a escuchar eso empiezan a entrar en un estado de conciencia de éxtasis pero cada uno de los integrantes de la nave de Sandalfón empiezan a entrar en un estado diferente de éxtasis según el lugar de la nave donde era proyectada ese patrón de frecuencia ahí están los famosos códigos de luz los mantras y todo eso es un poco eso esa información que se desplaza en el espacio para activarse estos mecanismos emocionales que te alteran el estado de la conciencia y tú puedes de cierta forma ver lo que no se ve comúnmente lo común de eso es la felicidad entran en un ejercicio paralelo a eso cuando ellos ya están conscientes de eso y se dan cuenta de que pueden entrar en comunión con la fuente cada uno desde su punto de vista se les manifiesta a ellos como conciencia grupal se les manifiestan dos arcángeles uno llamado Borondequel y la Borondequel espérame y Antara esas dos una dupla de arcángeles que les dan a entender de que tienen acceso directo a la fuente y de que lo que le estaban confundo en Altair de que la fuente era algo era alcanzable y algo que estaba muy lejos no era tan así que se podía lograr la comprensión la captación de eso apenas fuera de la galaxia eso ahora esas naves desde la cual se estaban emitiendo esos pulsos después lograron entrar en la nave y se dieron cuenta que había tecnologías adentro que no había nadie que había sido abandonada y pertenecía a un proceso de liranos que habían se habían aventurado y habían ascensionado ahí igual que los canopianos pero dentro de la nave habían ascensionado dentro de la nave liranos entonces y tenían un símbolo adentro y ese símbolo era una galaxia con una estrella de 12 puntas adentro eso está como muy interesante pero el concepto de entender de que el acceso a la fuente no es algo que se pueda escapar a nuestra posibilidad es algo alcanzable sí o sea no es físico porque obviamente el proceso ascensional requiere la comprensión justamente del proceso completo como hablaba mayor de los simbiontes que tienen la memoria de las otras entonces el cuerpo es una experiencia nada más entonces se puede dejar el cuerpo no hay ningún problema en eso claro más o menos eso ahí me viene cómo nosotros al estar en contacto con esta bibliografía con todo lo que estamos estudiando y con nuestros procesos internos de entendimiento como nosotros o nuestros casos empezamos a darnos cuenta de la manifestación de nuestras propias frecuencias de nuestra propia codificación hablando de códigos que hablabas de los códigos esto de que venía de afuera y que producía determinada emoción determinado estado entonces en esto de que de cuál es la posición nuestra ahora observando todos estos procesos en todo lo que hemos vivido quizás y que está en nuestra memoria porque como no recordamos todo podemos haber estado en esos procesos de Lemuria Atlántida un poco más actuales pero como toda digamos esa información está digamos ahí latente nosotros pero como nosotros ahora en la comprensión de nuestra propia frecuencia nuestra propia parte como de virtudes que tenemos que esto lo hacemos lo estudiamos en la hologenética en el taller que nosotros damos entonces ahí cómo se manifiesta cada energía nuestra en nuestra vida cómo sentimos esa conexión que podemos comentar esto no sé en el caso de si vos quieres comentar algo hay una cosa bien especial que la deducción como decíamos recién o sea cuando nosotros hacemos talleres de distintos tipos aparecen personas a veces que traen que se les aparece de cierta forma en su captación mediúmica nosotros abrimos el registro de la persona pero no entramos en él al menos yo trabajo así no me gusta como entrar en la es mejor que la persona aprenda a pescar entonces hay una una persona que yo sé que no la vamos a nombrar acá obviamente por su por su privacidad pero tú sabes quién es que estuvo en el grupo y que tuvimos la captación de ella de una de un ser con alas como un ángel ella se vio en esa frecuencia entonces en Altair y ella en el ciclo escarnacional tuvo pasado en la constelación de Scutum que está al lado de Altair Scutum de Cisne Cisne Altair el triángulo de Lira que está Lira Deneb y Vega Deneb y Altair esas tres constelaciones esos tres sistemas solares forman parte de tres constelaciones ahí entre Cisne y Altair está la constelación de Scutum que es un sector bien particular de hecho significa el escudo como un lugar más o menos bajo protección entonces ahí entre ese lugar y Altair surgen estas razas de humanos alados que son de Altair mucha gente vino en esa frecuencia y muy probablemente eran parte de esa delegación muy probablemente porque las encarnaciones de estas personas son en Panamá por ejemplo en Centroamérica en la costa de Yucatán porque esos son los primeros lugares por los cuales la gente de Altair hace contacto a nivel 3D 3D y 4D y ahí se empiezan los problemas con los Atlantes después Claro sí ahí volviendo a esta parte del Atlantia que bueno ahí en el libro de Rodrigo Romo ¿cuál es el que compartimos? el que me mostraste no me acuerdo el nombre Los exiliados de Altair no, no no era no me acuerdo me mandaste otro no me acuerdo si era ese no, no era ese libro Jardín de las Experiencias Jardín de las Experiencias hablaba bueno cuál era el propósito de esta era digamos de la Atlántida de quienes estaban encarnados quienes estaban llegando qué es lo que venían a hacer como desarrollo digamos para la evolución ¿no? entonces eso podemos hablar un poquito Sí sí o sea es que vamos a leer mejor déjame buscar aquí el vamos a hacer un recuento al tiro de lo que de lo que implicó todo el proceso de de instalación de la del primer formato digamos de raza negra que tiene que ver con una casta una casta específica que es la casta Atari ellos están conectados a la fraternidad blanca son siete castas la semana pasada hablamos de la casta de los Arián sí no, perdón perdón la casta oriental oriental que es la casta sí la casta de los Maranes de Alfa Centauro esos Maranes de Alfa Centauro son más o menos el arquetipo de las Tarseran son como nórdicos pero achinados son como chinos rubios una cosa así y esos más o menos son los que dan origen al posterior proceso en Siberia en Asia Asia Mayor principalmente China Mongolia todos esos lugares pero la frecuencia de Alfa Centauro está presente en eso ahora el proceso de los de la casta Atari se da en la Atlántida justamente como digamos como lugar más provechoso por las condiciones climáticas del lugar un lugar más o menos tropical en ese tiempo la Atlántida incluía más o menos lo que es la Antártida actual el continente que estaba entre África y Brasil y hasta arriba hasta lo que es el Atlántico Norte sin llegar a Groenlandia un poquito más abajo toda esa zona más o menos entonces el proceso de la gente de Altair se da en contacto con la gente del Atlántico Norte Yucatán principalmente pero abajo estaban ya las capitales en la Antártida de hecho estaba la capital Atlantis de la Atlántida entonces esta casta Atari es una raza negra y roja básicamente eso yo creo que la próxima sesión deberíamos hablar de la raza roja específicamente porque da para mucho más ahí entra los incas los mayas todo eso entonces dice esta evolución de la exodonía este grupo o casta fue colocado en una localización que en nuestra actualidad quedaría en medio del Atlántico Sur entre Brasil y África por este motivo la confusión con las islas que tiempo después vendrían a ser llamadas como Atlántida ese continente que posee muchas historias debido a la gran cantidad de razas y etnias que fueron desarrolladas en los últimos 3,2 millones de años ese proceso es de 3,2 millones de años mucho tiempo atrás el punto original de la casta Atari fue definido en la época como Ofir en los textos bíblicos mesopotámicos se habla del oro de Ofir en algunos textos cuando hablan de Egipto de las cosas con mucho valor se refieren al material genético el punto original eso lo que las personas entienden como continente perdido de la Atlántida tuvo diversos nombres en épocas distintas siendo que su estructura geológica comprendía una extensión de tierras, montañas y volcanes entre el actual océano Atlántico bordeando el litoral de Boston mitad de Estados Unidos más o menos hasta el mar Mediterráneo península ibérica a través del estrecho de Gibraltar compuesto por montañas que con el tiempo se volvieron 11 islas llamadas como el imperio de Poseidón o Atlante al sur al sur ese continente unificaba Brasil con los márgenes con África hasta la bahía de Walvis en Namibia ese continente fue llamado por los pueblos de Altair Cuatro de la constelación de Águila cuando llegaban los cuerpos de la tierra como o sea cuando ellos llegaron ese continente se llamaba Gondwana acá en Chile hay una banda de reglas que se llama Gondwana que es muy conocida más o menos tenían acceso a ese conocimiento hay que agregar una cosita que tiene que ver esto de aquí en Buzios es una península en la que hay un lugar que digamos antiguamente estaba en conexión con África es una punta pero está unida y una digamos se separó por eso estamos ahí como en ese nivel no recuerdo cómo se llama aquí el lugar este pero bueno es la historia que yo escucho cuando voy o cuando hablan de ese lugar donde sale la luna se ve la luna salir ahí ya ya es impresionante esa conexión fuerte sí ahí vamos a hablar de los templos en esa después dice mira el último dice el continente de Gondwana que también fue traducido como Gondwán fue el generador de por lo menos 17 etnias a lo largo de su existencia y el proceso de selección natural en su expansión para América del Sur y África está lo que dices tú mientras tanto la parte norte recibió visitantes e inmigrantes de todas las otras castas con la predominancia de los arianos y caucásicos generando pueblos que posteriormente activarían más parte la parte lógica del cerebro que la intuitiva se provoca esa fusión ahí claro esa matriz de etnias con el paso de los miles de años sería la base de las razas o etnias que formarían los griegos bárbaros y nórdicos en asociación con otras castas el continente o tierra de Ofir sufrió muchas alteraciones geológicas en relación a otras donde se localizaban las demás castas forzando el proceso de migración hacia zonas vecinas o sea ese continente sufrió ahí está clarísimo el tema de que se inundó Rodrigo lo define como la fuerza de la madre divina actuando pero en realidad es el proceso geológico si hay una tecnología que es capaz de alterar el planeta a nivel electromagnético va a haber una respuesta obviamente está refiriéndome de las pirámides sí sí más o menos lo que dice ahí bueno no me quedé con el con lo que dijiste ahí de lo que venían a hacer digamos era el desarrollo lógico ¿no? la parte del desarrollo de la parte del cuerpo mental porque claro hay recuerdo ¿no? leer en otra en otra bibliografía de muy Lemuria que tenía digamos como el proyecto era el desarrollo espiritual ¿no? era la conexión espiritual el espíritu bajando a la materia a la forma y cómo en la Atlántida se quería hacer todo este desarrollo del mental ¿no? de la parte eléctrica en realidad ¿no? no del magnético sino del eléctrico el eléctrico la energía masculina lógica bueno y todo eso que después ya pasaron ¿no? esta parte de que se vivió todo ese proceso de magia todo ese proceso de implantación implantes bueno todo lo que se vivió después en consecuencia de estar ejerciendo ese control ¿no? digamos ese ese el control por el control ¿no? de las de las razas de todo esto que estaban manipulando ¿no? a niveles extra físicos ¿no? sí porque lo que les interesaba a ellos era adquirir la tecnología de portales muy antiguos que habían acá en la tierra que estaban instalados desde millones y millones de años entonces lo que les interesaba a ellos era hacer alianzas políticas con Riegel principalmente con Riegel de Orión para abrir los portales y generar de cierta forma procesos de traslado de estructuras gigantescas como pueden ser naves o soles o planetas incluso para intereses de mineros para seguir con la extracción del cuazo de las trastones que lo que mostraban ahí es el hola Alexander el que lo que mostraban ahí era la que las trastones lo usaban según explica Rodrigo en el libro lo usaban para la construcción de las naves por su resistencia por sus capacidades multidimensionales o sea de poder hacer desplazamientos en las membranas del espacio y también también se me viene digamos el motivo de esto también de abrir esos portales que vos decías es para poder acceder a la digamos al Dixon ¿no? a la fuente a la fuente de la copia fiel de Abona Shantar ¿no? que digamos ese proyecto inicial a través de esto de hacer esa copia el paralelo ¿no? del universo paralelo que crearon ¿no? para manipular las líneas de tiempo para poder entrar y poder hacer eso y bueno y bueno y Rodrigo habla de que no recuerdo en qué libro está pero de que si ellos se entraban tenían el control de toda la fuente en realidad si accedían a esa energía ¿no? entonces estamos en ese proceso todavía siento claro o sea tenían el control de los portales porque principalmente lo que se entiende es que la tecnología de portales en los lugares sagrados donde las personas meditan y entran en otros estados de conciencia totalmente diferentes a lo normal como Machu Picchu o lugares así permitía desde la propuesta original el desplazamiento de almas como paquetes de información a través del formato luz la luz transporta información entonces esas almas de cierta forma quedaban en los ajustadores de pensamiento y de ahí venían las proyecciones por la tela mental principalmente hacia el cuerpo físico hacia los distintos ciclos encarnacionales las distintas líneas de tiempo por eso ellos llegan a 100.000 años y empiezan a encarnar recién a los 12.000 años ¿me entienden? entonces el el uso de esa ahí se me fue la idea de esos portales originalmente era para eso pero los orioninos de Riegel principalmente no todos los oriones sino que los de Riegel principalmente por intereses extractivistas así como ocurrida menos idea a través de la minería y todo el tema de la matanza de los árboles todo lo que tiene que ver con eso preparan esta es la jugada que tenían ellos probablemente preparan preparan a nivel político que el mismo pueblo decida por sus captores ¿me entiendes? entonces la intervención no podía venir de una estructura de acá de la tierra la gente de Altair no podía hacer nada sino que vino cuando ya se vio afectado el campo electromagnético de la tierra cuando ellos ya se posaron tuvieron el el valor digamos de de irse contra la la federación intergaláctica para usar los portales que la tierra tiene naturalmente en favor de intereses extractivistas porque eso podía generar movimientos a nivel del sistema solar no era solamente una cuestión de la tierra ahí digamos viene la la inseminación de las ideologías que digamos promueven la lógica el radicalismo lógico digamos la común en un solo punto o sea vamos todos para allá y el respeto por los otros donde está el respeto por las experiencias el respeto por los estados cognitivos de un pueblo que ha sido sometido a por ejemplo a niveles de esclavitud muy fuerte como los africanos ¿cómo vas a llevar a esas personas a vivir por ejemplo a una sociedad a Noruega por ejemplo a Islandia no sé es algo es una aberración es un proceso de manipulación genética estamos trabajando con la parte neural se genera un tormento un trauma tanto la persona que está en el país como la persona que viene de afuera también sufre entonces eso es lo que más o menos probablemente fue muy fuerte en el contexto de la Atlántida para llegar a eso a lo que llegaron sí y todavía siento que vivimos esos efectos esta parte de que bueno yo creo que mientras vamos estudiando mientras vamos entendiendo esta parte cuántica esta parte espiritual esta parte digamos de conexión intuitiva más en los estudios científicos yo creo que ahí está digamos la fusión de este lógico de este mental con la otra parte creativa de la tierra la energía femenina y creo que ahí donde bueno cada uno de nosotros está haciendo esa fusión esa integración ¿no? sí y bueno y comprender estos procesos mirar ¿no? desde donde estamos mirando toda esta película ¿no? desde donde estamos mirando todo esta fractalización ¿no? de esa conexión con esa fuente la fuente justo cuando estabas hablando hace ratito hablando de Fiegel entró justo Antonio a la conexión y ¿sabes qué? lo de Antonio tiene mucho sentido porque cuando se termina de dar ese proceso o sea mientras se estaba dando el proceso ya donde los tipos se atrevieron a abrir los portales lo que pasó en Egipto ellos ya estaban en contacto con la península ibérica Antonio es de España entonces en la península ibérica hay una muy fuerte presencia del trono de Serapis Bey a través de la isla de Poseidón que tenía mucho acercamiento al arte a todo lo que es las expresiones plásticas que es la nomenclatura de los de los orichas estamos hablando de la frecuencia de Vóltica Parcus que es un maestro Kumara que tiene el conocimiento de la parte de los portales digamos del conocimiento histórico de la construcción de las pirámides de todo eso Serapis Bey está vinculado en los tronos de los de esta cosa de la fraternidad blanca que hablan de los rayos el rayo blanco más o menos pero es más o menos el que representa esa frecuencia entonces Serapis Bey y Lis Fátima que es el templo que está justamente en España representan justamente uno de los tronos más antiguos de reconexión para justamente hacer los desbloqueos de esta información que es muy pesada de hecho nosotros que estuvimos estudiando la semana este tema lo conversábamos que es mucha información porque además nosotros tenemos patrones en nuestra memoria celular que vienen con energía de ahí de repente uno está hablando y te quedas como en blanco porque te empiezas a pensar cosas que aún a nivel por ejemplo tú lo ves en el nivel político hoy día que se repiten y porque la política están involucrados con la política porque las decisiones que toma el pueblo influenciado por ellos van en favor de ellos van en control de los territorios y todo ese lenguaje que tienen ellos la lógica territorial primitiva del control y la lucha y la constante lucha y siempre hay que luchar y luchar y aquí están hablándose somos libres libres no de libertarios sino que somos libres ¿me entiendes? Claro es otra cosa justo hablando ¿no? del resentimiento volviendo a esa parte del ánimo del estado de ánimo que tiene que ver la libertad ahí ¿no? entonces ¿cuán libres somos nosotros desde nuestro desde nuestros estados ¿no? mentales emocionales para poder salir más rápido de esos de eso claro ahí donde me acuerdo la la digamos este este cuento ¿no? la historia de cómo pudieron los africanos salir de sus propios de sus propias esclavitud de sus propios estados de resentimiento entonces ellos cómo fueron capaces de liberarse de libertarse de adentro para afuera y ellos yo los observo y se observan y me vino esa emoción que me atrapó así que me atravesó cuando cuando me recordé esos niños que son felices cantando digamos viviendo en esa en ese universo que ellos crean y y está todo bien digamos ¿no? y cómo te podés nos podemos dar cuenta que la esclavitud está en el digamos en ese programa que estamos ahí abriendo ¿no? rompiendo para nosotros poder ser libres dentro de lo que nosotros podamos queramos actuar ¿no? porque los límites están en las creencias los límites son mentales claro hay otros límites que tenemos por el cuerpo ¿no? claro somos limitados en ese sentido somos finos porque tenemos un cuerpo porque tenemos límites ahí pero los límites como escucho ¿no? y que son mentales los límites que tenemos entonces claro yo creo que ahí es el trabajo interno de autoconocimiento y de comprender todo esto que traemos para que nosotros mismos podamos liberarnos y podamos hacer este proceso de ascensión fuera de esas matrices de control claro ahí para eso entonces desde mi desde mi entendimiento el problema no es la mente el problema es tú mismo estás diciendo los límites son mentales claro el problema es el programa como tú cuál es el patrón vibratorio con el cual tú co-creas tu panteón personal de entidades que están ahí trabajando contigo esos amigos imaginarios el poc el poc sería el patrón de onda de conciencia el patrón de onda de conciencia el patrón del pensamiento en realidad ¿no? porque claro yo entiendo que la mente en realidad es como la IA sería la IA funciona la inteligencia artificial funciona porque hay información que está en el campo y ella toma todo eso entonces la mente es lo mismo de acuerdo a toda la información que nosotros tenemos lo que interpretamos se forma esa mente que está en todo en todo nuestro ser el tema son los programas ¿no? los programas que están instalados en esa inteligencia claro es la suma digamos la mente vendría a ser la suma de todas esas experiencias es un lugar donde es la tela en blanco donde se puede plasmar nuestra experiencia o sea hablar de ir más allá de la mente yo lo considero un poco pretencioso desde el punto de vista lógico porque implica técnicamente salir del salir del contexto de Abona Chantar como ir a otra otra fase como estamos hablando de saltarse primero el sistema solar saltarse de Sirio Alfa saltarse al Sione saltarse el brazo galáctico orión saltarse el imperio orión o sea ir más allá de eso saltarse el nivel galáctico saltarse el nivel de intergaláctico de Teta saltarse el nivel del universo Nevadón saltarse el nivel del super universo y saltarse el nivel de ahí recién vamos a hablar de que no hay no hay matriz claro totalmente el tema es que cada uno de nosotros que ya digamos se observa en esos planos ¿no? cómo es nuestro patrón de onda de conciencia cuál es nuestro pensamiento que va generando lo que vos decías ¿no? estos pensamientos que se me generan a mí esto que yo estoy pensando que estoy creando cómo va siendo en mi vida porque al final nosotros cuando dejamos este cuerpo yo por lo menos me imagino así ¿no? como cuando dejo el cuerpo ¿qué me que me llevo de esta experiencia ¿no? qué nos llevamos de las experiencias que hemos estado que hemos estado viviendo cómo cómo cerramos este paquete ¿no? es como pero bueno eso tiene que ver con el con el camino de cada ser de cada alma de cada uno que va digamos en esa evolución no sé si evolución cómo llamarlo en ese camino de ascensión en ese camino de apertura ¿no? de este de comprender esta parte de nuestra humanidad ¿no? cómo estamos humanos aquí pero que también cómo empezamos a acceder a toda esa información de nuestros fractales ¿no? porque el otro día tuve digamos un entendimiento y una captación esto llevándolo a un ejemplo mío que me decían como que entramos o por lo menos estaba entrando en una fase de de unificar digamos unificar toda esa información recolectar unir toda esa fractalidad digamos como un paquete ¿no? para poder cerrar un ciclo en mi caso ¿no? un ciclo incarnacional un ciclo de experiencias aquí ¿no? y volver o ir a donde digamos está mi mona entonces eso por lo menos yo en ese proceso voy entendiendo y esto de la presencia ¿no? de los estados los estados de pensamiento cuál es el estado de pensamiento en el que estamos ¿no? Vamos a juntar las dos cosas claro ¿cómo vamos a juntar las dos cosas? ahí viene el hay dos cosas una es el patrón de onda conciencial que representaría el patrón es un es un número es un código entonces tú tiras por ejemplo voy a hacer algo muy imaginativo pero tiro por ejemplo una onda acá y cuando pasa por acá hace esto tac 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 pero tiro el mismo patrón de onda y tengo otro patrón acá va a ser tac tac son dos patrones distintos entonces dependiendo de la densidad el patrón va a ser distinto va a tener un comportamiento diferente ahí entra como que se modula de una forma diferente según el estado mental son pequeños hologramas dentro de hologramas y nosotros vamos viajando entre ellos entonces eso yo creo que es una cosa entender eso ahora cuando nosotros hablamos yo creo que esto ya tiene que ver con el taboísmo con la parte más más densa que está vinculada o sea el trabajo más fuerte de ascensión para quienes como que vibramos con este tema el África el el orichá que podríamos decir desde el entendimiento que al menos yo tengo que más representa justamente esa creo que son dos que representa justamente ese estado límite de poder traer el estado monádico a la presencia es el Oshumare que es el que está más arriba ahí está yamsal o un edé también pero en el nivel tierra sería el orichá de Chu o el Su que le llaman que es como el orichá que toma vino que es como es como ser humano como normal que es el arquetipo de Aries el uno entonces el para cómo juntamos a Oshumare con el Chu en el fondo el dos el Pisces y el Aries cómo lo juntamos bueno traes un ejemplo nosotros en mi caso yo soy Pisces ascendente en Aries vos también pero tenemos en distintas fechas entonces yo lo puedo ver tan tan representado eso en mí cómo desde todo me personifico digamos o me traigo esta individualidad a este uno y ahí cómo siento esa energía o algunas veces cuando viene esa energía en mí por lo general aparece cuando me enojo cuando algo está fuerte en mí así como tipo me toma es tema es tema de nuestra regencia probablemente hay muchas otras formas pero lo que yo creo que podemos dar como como lineamiento así en general por dar alguna referencia es que ese trono de Vótica Parcos de Serapis V y de Liz Fátima tiene mucho que ver con el proceso de lo de Iberoamericano y Sudamérica está muy vinculado es un trono particularmente conectado a esa frecuencia que permite justamente traer a nivel de la pirámide digamos el contexto tecnológico de los portales y todo eso poder anclarlo a la Tierra propiamente tal entonces ahora no tiene nada que ver con las pirámides propiamente tal las pirámides es una cosa nomás un objeto que está ahí con ciertos patrones índices ortogonales probablemente ángulos y materiales que permiten que se genere una especie de antena gigantesca en el planeta Tierra no más que eso o sea igual es harto pero no tiene ese poder de decisión propia como nosotros nosotros tenemos un poder de un cuerpo una personalidad que podemos decidir hacia donde llevamos nuestra estructura pero quiero llegar a esto que en el fondo el trono de Serapis es uno de los tronos que puede de cierta forma permitir ese anclaje que en el contacto que tuvieron los pueblos europeos con los pueblos africanos también hubo cierta fusión a través de algo llamado el trono de los siete sabios de Adapa que en África le llaman las siete potencias que son siete orichas que representan siete niveles o siete patrones y ese último vendría a ser el de el de oricha de Chechu que en el fondo va a representar el fenómeno de la incorporación la persona cuando tiene activado ese ese orichas tiende mucho a la incorporación mediúmica que la incorporación mediúmica para que lo hemos experimentado es un estado donde tú digamos viene como una frecuencia que sabes que no eres tú pero que está impresa se impregna a nivel de radioactividad se siente como un calor físico en los contextos religiosos se le llama incorporación se le llama mediunidad se le llama el bará también que es como el que baja esa frecuencia se le llama el espíritu santo es lo mismo es inundante por esa estructura saludos saludos sabes que yo siento en mi caso yo siento bueno nosotros que tuvimos experiencias de hacer los cursos con Rodrigo o Rodrigo que él este digamos él él habla y dice yo no hago incorporación esto viene por una conexión neural entonces yo en mi caso recordando eso porque esto es importante que bueno cada uno desde su experiencia porque cada uno lo vive de una manera única y es para cada uno es un universo entonces yo siento ¿no? este que hago una conexión neural más que más que de una algo que viene por fuera de mí no sé yo siento como entrar en una frecuencia en esa conexión como neural ¿no? no de incorporación como lo ven o lo observo en los centros digamos rituales que hacen un banda no sé candomblé que aquí en Brasil se habla mucho de eso entonces yo siento eso ¿no? y por ahí cuando estoy haciendo la terapia cuando estoy la columna siento la columna algo que empieza como a recorrer siendo como un calambre una cosa así en la columna ¿no? entonces bueno para cada uno va a ser una experiencia ¿no? este diferente no sé única sí para cada momento el que va teniendo las tres las tres fases tiene la fase atómica la fase celular y la fase la fase atómica molecular y celular o sea para cierta necesidad por ejemplo una persona va a necesitar incorporar porque entra en el en el nivel de radioactividad beta y gamma calor y gamma principalmente y acercándose a eso entonces ahí se percibe como un cambio de temperatura y afecta el nivel molecular pero en el en el nivel de la de la captación en lo normal en lo que uno hace en las terapias y todo ¿cierto? la captación es por interfase digamos neurotómica es el átomo propiamente tal es la la información que viene como con forma de pensamiento sería la manifestación más densa que tiene sí ahora en el también puede ocurrir en el nivel celular hay gente que ha tenido experiencias maravillosas de de luz propiamente tal o de cosas que se convierten en otras o el reiki que es plasma sí hermoso bueno esto estamos en la fase estamos en la fase o por lo menos en mis estudios en mi experiencia estamos en la fase de esto esto nuevo sería siento que para el estado en el que estaba antes de aquí hace como dos años antes de hacer todo este proceso mío en el caso es como uy qué lindo estoy como siendo como que estoy en otra frecuencia estoy en otro espacio-tiempo no sé como como que pero bueno todo depende de este trabajo interno de este estudio que traemos que compartimos con vos y que ofrecemos en los talleres este y cada vez más vamos voy encontrando como este rompecabezas que yo el quiebra el quiebra el quiebra cabezas el rompecabezas va tomando una forma digamos porque claro no tenemos toda esa memoria activa entonces es como bueno vamos tomando esas pedacitos de info y vamos bueno ok me digamos me dicen esto o me tiene este pensamiento para que investigue sobre esto y esto me conecta con lo que ya venía percibiendo entonces empezamos a hacer todo ese todo ese entendimiento ¿no? para eso para eso sirvió sirvió la construcción que hicieron todas estas estas etnias antiguas sobre todo los africanos con las siete potencias con los siete sabios de Adapa que después se transformaron los siete principales tronos de Egipto tienes Isis la Hator la Hator tiene mucho de raza negra tiene mucho que ver con las parteras entonces era Nefti y Sohá uno de esos dos tronos tiene mucho que ver con Altair mira o sí tenía que ver con Orión Ra tenía mucho que ver con Vega con Lira entonces se da más o menos el mismo patrón entonces cuando uno trabaja con estas estructuras con estos tronos que fueron al mismo tiempo plasmados por las experiencias de estos seres en el pasado a través de sus formas de pensamiento entonces ¿dónde va a dar esa información? queda plasmada en el registro planetario y después uno va y accede a esa biblioteca invoca esa frecuencia y la estructura viene y te hace entender eso te hace atar los cabos mira mi ancestro de allá tiene que ver con esto por eso tengo esta cercanía con este oro y con este maestro espiritual que es como chinito el otro es como africano qué sé yo comprendemos además también por qué los gustos o por qué nos gustan determinadas cosas por qué tenemos atracción afinidad con determinadas actividades con otras no ¿no? y esto que vos traes y que esto de las encarnaciones ¿no? de que empezamos a a trabajar con esas energías y cómo nosotros podemos ahí acceder a esa información ¿no? de ese acalla planetario y comprendiendo también esto de las líneas de tiempo por qué se nos hace todo un rollo entender las líneas de tiempo por qué no tenemos tanta claridad y ayer me llegaba digamos la info sobre cuando nosotros digamos desencarnamos ponele y quedamos en una qué sé yo trabajando en el astral ¿no? y después decimos ok quiero encarnar de nuevo pero quiero encarnar en otra línea de tiempo entonces no es que la línea de tiempo es lineal como nosotros la conocemos claro cuando yo abría los registros akashicos a mí me decían no el tiempo no es como vos lo ves el tiempo es en el momento presente vos traes todo y claro era como ahora entiendo por qué podría haber encarnado sería en alguna línea de tiempo pero no lineal como la que yo estoy percibiendo ahora sino podría haber entrado por ejemplo qué sé yo mi última encarnación antes quizás ha sido en no sé qué sé yo en mu ¿entiendes? pero por qué mi alma digamos estaba programada la monada no sé qué programó que yo entré ahí justo en esa línea de tiempo para comprender algo para rescatar algo no sé entonces es como comprender que esas encarnaciones no son lineales eso me trajo como wow ahora entiendo por qué esto de no tener tanta claridad en las líneas de tiempo claro igual también está súper vinculado al acceso tecnológico del momento de la civilización por ejemplo vamos 40.000 años atrás y vamos a decir por ejemplo que en lo que es la Antártida actual estaba la Atlántida pero al otro lado en el Polo Norte había una civilización de hombres de nieve yetis primitivos así totalmente comiéndose entre ellos cosas carne qué sé yo ¿me entiendes? entro en una línea de tiempo totalmente diferente si voy a encarnar en ese proyecto también tiene que ver con eso eso es re importante comprenderlo ahora bien la percepción de los ciclos encarnacionales y por qué entré en este tiempo por qué me hago las preguntas que me hago y después cuando empiezo a entender de que venía de otro lado y todo el tema ¿por qué también por qué aquí y no en otro lado? también ese eso eso específicamente como lo explica Rodrigo tiene mucho que ver con el origen y con la con la captación que tiene la raza original de la cual la persona procede ayer estábamos revisando ¿te acuerdas? ayer estábamos revisando unos videos de Star Trek donde muestran una experiencia de un simbionte entonces el simbionte no existe es un simbionte es como una medusa pero no existe pero tiene información y tiene el acceso a toda la ese es un proyecto que lo explicaba Rodrigo que tiene que ver con la estructura del Consejo Galáctico funciona a nivel de Federación Galáctica entonces cuando la persona trae esa codificación es súper complicado poder entender eso porque no tienes cuerpo primero que nada entonces pero si tienes el acceso a través de las meditaciones y todos los procesos probablemente las personas que ven estos videos saben que se acceden a memoria de lugares que aparecen de repente ¿cómo entender cuál es la forma de razonamiento desde un punto de vista lógico de esa de esa raza simbionte simbionte etérica ¿cómo cómo accedemos? entonces en la serie lo que mostraban era lo siguiente que bajaban al planeta para comunicarse con con una persona que tenía el acceso a una información X entonces bajaban estos tipos y llegaban y se encontraban con una señora como media siriana así como de pelo blanco así muy intruida y estaba la señora y le decía yo los he esperado toda la vida le dice y nosotros bajamos dos horas apenas no sé si ahí acepté a Antonia para conversar un poquito pero no sé si está ahí Antonia no la veo hola no se ve ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? tu cámara no sé si puedes mostrar ¿dónde están las flechitas así? ahí se da vuelta es que se va cortando todo es que se va cortando todo ¿sabes? y no lo se va cortando y no lo veo es eso bueno se me va cortando ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno estoy un poco mejor pero llevo una racha mala sin poderme mover igual y además he tenido unos días de fiebre hoy tengo un poco de voz pero he estado un poquito mal este tiempo una fiebre que no se sabe muy bien de qué era sin voz y bueno sigo sin poderme mover demasiado todavía con el tema sacro lumbar que no acaba de irse ay sí sí ahí estábamos conversando con el sobre el tema de la península ibérica y la conexión de Liz Fátima con el trono de Serapis veis ese trono tiene mucho que ver con nuestra capacidad de conectar con la digamos a través del oricha del sub un poco eso el primer oricha o la frecuencia de la digamos de traer la parte más más elevada de nuestras frecuencias a la parte más terrenal y África África está muy conectada con eso y la África Atlante como le llamamos nosotros pero también obviamente las razas druidas de la península ibérica que ayer en el capítulo que revisábamos con Mariel aparecía justamente y la persona de hecho se parecía mucho a Antonia no aparece acá en la imagen ahora si ustedes la vieran es más o menos muy 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 curioso porque esta mañana es que justo cuando lo he visto que no sé cuánto rato llevaba es cuando he podido entrar que me ha avisado el bueno el móvil y ha sido muy curioso porque esta mañana precisamente he estado con una persona y había ha venido ser a Pisbey el maestro y tal y es que claro cuando lo habéis comentado es que me he quedado digo wow muy bueno muy bueno y digo ostras que bonito que curioso y que unificación por otro lado sabes y bueno aunque estemos lejos estamos cerca realmente estamos muy cerca sí claro sí y bueno aunque está ahí parado pero se va haciendo dime sí esa parte del entendimiento de las razas simbiontes es súper interesante analizarlo porque tienen que ver con estructuras que no tienen cuerpo porque vienen de niveles de federación galáctica por lo tanto se acoplan al campo telúrico básicamente o sea ajustan el pensamiento obviamente son preparadas en otros niveles pero a través de manifestaciones físicas es como entrar en naves y prepararse dentro de las naves para entrar en los ciclos encarnacionales simbiontes que estaba con ella pero que también estaba con con otras personas en otros en otros tiempos en otros planos sí tenía tenía de las otras experiencias encarnacionales les decía que el simbionte le decía a ella o sea le decía a las personas a través de ella que tenía que introducirse en un receptor ajá el único receptor que había en ese momento era un médico que estaba ahí de la nave que venía y este hombre acepta hacen una especie de trance le transmiten la información y él incorpora al simbionte y el simbionte nace con la aparece en él pero con la conciencia de la primera encarnación ostras que bueno y empieza a sentir el cuerpo del médico que estaba ahí y el tipo hacía ejercicio y todo entonces dice no este este hace ejercicio le decía sintiéndole el cuerpo pero no era de él ajá y tiene un tiempo limitado le dice también o sea porque para llevarlos al lugar que tenía que llevarlos él iba a estar como dos o tres horas más que nada y después se iba a ir eso sería una de las de las formas de los formatos tecnológicos que existen a nivel de de esas razas específicamente para las que han tenido procesos ascensionales que tienen ese tipo de adaptación pueden acceder a esa tecnología para entrar en los cuerpos de forma temporal por eso se llaman comandos temporales vale que bueno otra información si justo hablaste del comando el comando temporal que hay varios comandos ¿no? del tiempo el otro día estaba escuchando que eran varios que son de diferentes digamos de acuerdo a los diferentes sectores o como viene haciendo el trabajo hay varios comandos de tiempo eso es importante también ¿no? comprender bueno y como esto que vos dijiste Gerardo ¿por qué estamos aquí? ¿por qué estamos aquí no estamos en otro lugar? ¿por qué estamos en este tiempo? ¿no estamos en otro? bueno todo eso ¿no? tiene que ver con ese trabajo interno de 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 hacer este 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 sí es un trabajo interior ¿no? que nos va llevando y que tiene que ver con el con el proceso que cada uno de nosotros va viviendo y que es me explican como mis guías me explican como ese plan ¿no? que se traza ese plan que uno va diciendo ok vamos a hacer esto vamos a planear esto y que vos vas ejecutando digamos que nosotros ejecutamos a través de nuestras experiencias este esta ascensión entonces es como un plan que se que se elabora para para que podamos hacer esta ascensión ¿no? o este entendimiento de la conciencia y y es como ¿no? el camino que cada uno elige o que cada uno va pudiendo elegir en esta conexión interna entonces decirte este Antonia que hagas ese contacto ¿no? con con tu propia frecuencia con tus propios maestros ahí y justo bueno Gerardo mencionó y vos trajiste ¿no? wow vino esta energía ¿no? porque eso tiene que ver también con la conexión con los templos que es un poquito también nosotros lo trabajamos en el taller con Gerardo como esas energías de esos maestros en los templos nos van ayudando a hacer esas conexiones ¿no? de ayuda porque esto tiene que ver también con el proceso de rescate de rescate álmico que estamos haciendo cada uno de nosotros sí totalmente sí sí es verdad muy curioso lo interesante es que podamos discernir la la dinámica más allá de si tenemos que hacer algo juntos o no que cada uno tenga que que pueda percibir la 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 dinámica ¿cómo se capta? nosotros tenemos sustratos neurales nosotros tenemos engramas neurales que nos permiten captar a nivel electromagnético información entonces cuando uno abre la la frecuencia del trono lo que viene es una captación de información a nivel de electrovoltaico probablemente a nivel de luz es muy baja densidad entonces esa información llega el cerebro la capta la transduce holográficamente y ves tiene comunicación con esas informaciones a nivel a nivel simbólico o según el formato que tenga hay personas que lo van a ver en físico yo no tengo eso yo por lo menos he escuchado cosas pero no no tengo ese pero sí la captación es por otra según la estructura de cada uno ahora eso también para poder trabajar con el templo también hay que tener mucha claridad en una cuestión muy simple muy lógica que es la ubicación geográfica en España vas a tener un determinado tipo de templo con un determinado tipo de información y una forma de acceder a ellos también a través de determinadas falanges que se les llaman a través de la energía de la virgen por ejemplo de los tronos las patronas los patronos entonces aquí quiero para que esto es importante lo voy a lo voy a leer un poquito para que dejemos abierta la conducción que son los templos los templos que están ligados a las razas africanas el primero es Aruanda Aruanda es la película no solar de Chico Javier en España muestran un doctor que desencarna y que empieza a tener contacto con Chico Javier a través de psicografía y en Aruanda él básicamente empieza a o sea le empieza a mostrar cómo es la ciudad o la ciudad de luz también que le llaman esta ciudad tendría regencia más o menos en el hemisferio sur pero con la figura de los atlantes del atlántico sur de los africanos de la costa oeste y de sudamérica en general Brasil principalmente ese es más o menos el primer trono porque ahí existen algo llamado los pretos velios o los negros viejos son los mismos la misma gente de Altair y de los procesos anteriores de los comandos de Chontor que venían y que dejaron también gente de planetas del sistema de Altair pero en un proceso anterior con cuatro etnias que eran negros gigantes eso tiene que ver con los dogons que están vinculados también a Sirius Beta más o menos ah vale los dogons ajá vale eran también con las como con las cachinas rojas casera también más o menos iba relacionado con las disculpa disculpa Antonia no te escuché bien digo que si iba también los de los dogons de Sirio iba también relacionado un poco con las cachinas rojas de los Hopi o no con las esa palabra no lo entiendo con las con los Hopis con los indios americanos Hopi de las cachinas rojas y las cachinas azules o no eso es lo que estábamos hablando con María así que tiene que ver con la con la el próximo live vamos a hablar un poquito más de la raza roja me van a esperar un momentito voy a dejar aquí ustedes sigan yo voy a poner en pausa este momentito yo me estoy quedando sin batería un segundo ay espera ya está bueno ese es un templo el otro templo de conexión de la raza negra mientras vuelve Mariel es el templo de Angola este templo queda en Brasil el templo de Angola el templo de Angola tiene la particularidad de que hace el rescate por la línea del comando de los seres de Capela que son exiliados de los mundos de Capela básicamente son que estuvieron muy involucradas en la Atlántida y se negativaron un poquito y se hace el rescate de así como de la parte más pesada eso tiene que ver con Brasil el otro templo es Paititi Paititi tiene que ver con el Dorado el Dorado está vinculado a la antigua ciudad de los Incas ese es otro lugar se hace el rescate en el Dorado de la gente que está vinculada a las razas amazónicas o amazonas de Venezuela principalmente el norte de Brasil Angola Paititi y el templo de la orden de los 49 que tiene una conexión con la línea de unos indígenas llamados los Chavantes que son como los ancestros de los Amazonas ancestros de los Tupí probablemente de los pueblos Guaraní en el centro de Sudamérica ellos tienen conexión a algo llamado los portales sagrados o los portales internos de las ciudades intraterrenas son como líneas más directas ellos esos tres tienen una conexión todos ellos están bajo la referencia de algo llamado el templo de los 22 rayos eso es una cosa ahora el otro nivel de ayuda que existe existe en Centroamérica que es el templo de Santo Domingo que queda en República Dominicana este templo de Santo Domingo es reinteresante porque representa a las personas que se negativaron por el lado de la magia en la Atlantida en el Atlántico Norte ahí viene la santería la matanza de animales y todo ese tema de la magia propiamente tal en Cuba República Dominicana toda esa zona es el templo de Santo Domingo y este templo no es de difícil acceso es un templo que está de la quinta dimensión hacia arriba de los templos que tienen más acceso actualmente está el templo de Erx que está aquí en Argentina el templo de Santo Domingo y el templo de Olimpo que toque en Grecia esos son templos perdón de Estambul en Turquía son tres templos más o menos son templos por los cuales la conexión no es tanto en el nivel astral sino que es más en el nivel físico a través de la información que se pasa de forma directa a través de los cultos a través de la de la escritura también principalmente sobre todo en Turquía vale y el otro templo es Lí Fátima justamente Lí Fátima por estar en la península ibérica hace la conexión con Atlántida y con el imperio de Poseidón principalmente con todas las islas que quedaron que eran 11 islas quedaron ahí cerca de España principalmente no sé si tú tienes más información de eso Antonia como para compartirla aquí en el live no mira es una cosa que tengo pendiente ir a Fátima es una bueno pendiente pero es que no no ha habido manera ¿no? de mira ya te digo bueno estoy pendiente no sé cuándo podré ir pero bueno siempre van saliendo impedimentos ¿no? entonces supongo que no sé tengo que ir sí sí pero ya te digo no sé cuándo porque es que como físicamente me paran tantos que sigo sin poder andar entonces bueno es lo que hay pero no de Fátima no tengo demasiada información ya ¿y de la flor de Lis? de la flor de Lis sí a través también de todo el tema de María Magdalena unido a través también de la flor de Lis y de parte del bueno de hecho hay una una iglesia aquí en Barcelona que tiene una María Magdalena embarazada que es preciosa que es una iglesia antigua que incluso tiene unas columnas romanas de la época romana un altar y la verdad que fui a ver y me encantó y es que parte del vestido que tiene María Magdalena está lleno de flores de Lis también de la flor de Lis entonces claro supongo que desde ahí va la unión también ¿no? sí hay una el arte los romanos por ejemplo y los griegos tomaron mucho el tema de los pilares justamente probablemente derivado de aquello de los de los pilares que habían quedado sumergidos bajo el agua de la Atlántida por eso Poseidón se asocia justamente a este tipo con mucha fuerza que tiene el poder de los pilares digamos que sostienen el planeta vale esa imagen ahí la simbología es es directa es física son templos que físicamente existen ajá eso yo creo que ahí no sé si Mariel está como para para que vayamos ahora claro bueno justo tuve que tener un tema aquí y justo están haciendo un trabajo así que creo que bueno ya estamos cumpliendo el tiempo ¿no? este más de no sé empezamos ¿a qué hora? a las tres y media tres y cuarto y bueno ya que no es la hora que empezaba ahí sí así que bueno creo que bueno podemos ir cejando bueno agradecer ahí que se sumó Antonia a vos Gerardo por traer todo este ¿no? todo este entendimiento toda esta conversación todo este conocimiento este así que bueno ahí vamos comunicando el próximo el próximo encuentro el próximo line de aquí a dos semanas y bueno y los temas ¿no? que vamos relacionando este ¿no? para traer todo toda esta información a a nuestros a nuestros saberes muchas gracias sí gracias para redondear el foco de las personas que traen la ancestralidad africana aunque no sea en lo físico pero pueden haber tenido encarnaciones en la línea africana en vidas anteriores se manifiesta como un profundo yo diría que se manifiesta siempre como un profundo deseo por la libertad por la el tema de la resistencia a la esclavitud o la y el deseo como de vivir apegados a la tierra así pero de una forma brutal sin sin pudor incluso como que el africano tiene mucho eso no le tiene miedo como a nada tiene esa energía el trono de chupantera también tiene mucho que ver con eso los tigres de raza negra tigres negros sinceramente porque justamente ellos están súper vinculados al aspecto de la muerte los tránsitos entre la vida y la muerte por los abusos a los cuales ellos han sido sometidos ahora lo que esto es lo último lo que hizo Sandalfón viene en el fondo a nivel político y que por eso se llevó se ganó el odio de las personas que estaban negativas obviamente no son gente mala sino que era gente que estaba negativa que venía con intereses de Orión de Riegel del imperio de Riegel fue la idea de unificar a los negros de Altair que estaban en el sector de Lemuria en Isla de Pascua acá en el Pacífico unificarlos con los negros de Sudamérica que tenían que ver con los procesos de Chontor anteriormente y con los negros africanos de la costa oeste de África eso también y hay un trono que se me o sea un templo que se me escapa también que está vinculado al templo de Santo Domingo de República Dominicana que es el templo de Monte Ávila en Venezuela cercano a Caracas también ahí hay una Haití cuál es la otra parte que era quizás la parte más negativizada también parece que Haití no lo sé parece que sí creo que era sí Haití están en la misma isla sí por eso sí vale Haití Haití ni hablar o sea Haití está está totalmente bajo el yugo de la esclavitud a través del como hablábamos recién del imperio del imperio francés principalmente que es un imperio muy silencioso pero que existe y que está metido en todos lados sí a través del idioma y también la diferencia brutal que existe a nivel económico entre Haití y República Dominicana eso es una cosa es un juego pero brutal es casi una burla a las personas que viven en esa isla cómo puede haber tanta diferencia económica entre un país y otro que están en una misma isla que no es muy grande tampoco dividir para gobernar sí vale qué interesante por eso perdón no te oído no no te oído que has dicho por eso por eso el haitiano tiene un acercamiento también muy fuerte que también tiene mucho que ver con los atlantes muy fuerte a la magia son seres tremendamente potentes en los ámbitos de la magia muy conectados a la tierra son muy trabajadores gente muy honesta muy honrada también aquí la gente que ha llegado acá a Chile la gente muy muy trabajadora muy muy pero está ese problema está ese problema detrás de la 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 se va arrastrando toda esta historia ancestral claro los éxodos los hacen huir de sus planetas de sus países natales claro aquí vamos a hablar más de eso sí estamos como dices vos los haitianos cómo vos o no se observa que son honestos en su hacer, que se ganan su vida honestamente, de lo que pueden hacer y permitirse, y esa parte que vos hablas de la libertad, de sentirse libre o de querer salir de esos ámbitos que se sienten como clavos. Y bueno, eso hace parte de la historia de la Tierra, hace parte de nuestra ancestralidad, y bueno, ahí cada uno va entendiendo, teniendo estas comprensiones para poder entender la humanidad, entendernos a nosotros y hacer estos procesos de compasión, de que podamos entender al otro, de que podamos tener esa empatía también, y que podamos convivir el tiempo que estamos aquí, en una experiencia dentro de todo lo que se pueda en armonía. Así que bueno, ahí, ¿te parece, Gera, que vamos cerrando? Sí, sí, sí. Obviamente, entender el contexto completo también, o sea, los intereses que hay detrás de todos esos fenómenos, y que cuando se habla de la Atlántida, y que se está resurgiendo la Atlántida, y todo eso, en el fondo también involucra esto otro, que es muy concreto, de cómo las personas son sacadas de sus países, y cómo los negros son muy, muy maltratados, es una cuestión que no, no sé, a mí me deja sin palabras, es como que me... Sí. Además, se puede decir, si uno lo vemos, lo vemos en... Sí, así es, así es, pero bueno, aceptación, ¿no? Sí, mira, cada vez te hace daño, ¿no? Solo el oír o escuchar algunas, algunas, bueno, cómo hablan o lo que dicen, ¿no? Pero bueno, intentando comprender y desde una compasión y desde un amor, ¿no? De verdad, para que todo esto se pueda solucionar, ¿no? Algún día, ¿no? Y que cada uno pueda estar ya poniendo un poquito, ¿no? Para que esto se pueda solucionar y dar la vuelta, ¿no? Y que haya un amor entre todos. Esperemos que así sea. Esperemos. Bueno, bueno, entonces, gracias. Ahí hasta la próxima, gracias a quienes se sumaron, quienes, bueno, ahí tuvimos a la... A la Antonia, sumamos ahí a la conversa. Así que bueno, bueno, muchas gracias. Y ahí después estamos subiendo este video para el canal de YouTube de Gerardo, así que para que puedan mirarlo después con más detenimiento, si quieren, que les sirva esto como para estudiar, ¿no? Para seguir recordando. Sí. Vale, muchas gracias. Besos. Nos vemos. Chao. 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 Chao, María. Chao, Antonia. Hasta luego. Adiós.